Diez minutos, el toque en corto con Orihuela, ahora sí va la presión de Coagliatti, de Mauro Méndez, la tira larga, Grusiaga, va despejando la pelota, Guandras en la mitad de la cancha, le quedó para Araujo, salió del círculo central, se deja comer, la perdió y ahora le quedó para Guerrero, mano a mano Coragui, repica por este lado, Lucas Rodríguez tiene el gol, Lucas recibe, tiene el gol, viene, ¡GOOOOOOOL! ¡GOOOOOOOL! De Montevideo, City, Torque y Lucas Rodríguez, a los 11 minutos del primer tiempo, un error en la mitad de la cancha, en el control de Wander, recibe el ataque rápido, encabezado por Guerrero, por el círculo central, estaba mano a mano con Aguirre y solo, venía acompañando y tocando bocina Lucas Rodríguez, lo vio en el momento justo, tenía que solamente apuntar bien y definir de manera correcta, lo hizo abajo, al palo de la mano derecha de Mauro, Silveira y a los 11, el partido despierta, en el Prado, florice Montevideo, City, Torque, que le gana a Wanderers, 1 a 0 por Lucas Rodríguez. Y la inició Allende, el chileno, presionando Araujo en la mitad de la cancha, la pelota le quedó para Guerrero, 2 contra 1 y la definió notable el 9, porque podía ser a lo goleador y buscarla para él, pero fue generoso, asistió para Rodríguez el derechazo cruzado, al quedar de cara con Silveira, el 1 a 0 para el equipo celeste. Golazo de Cololo.